Cerro Porteño 3, Deportivo Luqueño 3, tremendo partidazo, el partido empezaba bastante caliente, con esto de la hinchada de Cerro hacia Luque, el primer tiempo fue horrible de Cerro Porteño, más o menos parecido al equipo de chiquearse de principios de año, un equipo sin carácter y sin reacción, a los 15 del primer tiempo se adelanta Luque con un gol de penal, buena ejecución de Pérez, muy mal el primer tiempo de Cerro Porteño, el segundo tiempo Cerro empezó a mejorar, pero en el 61 Charpetti mete el 2 a 0, en ese momento golpe durísimo para Cerro, todos pensábamos que el partido iba a terminar así, hasta que ahí entra él, yo no sabía ni quién era, fue el gran responsable para que el ciclón remandece el partido, creo que me equivoqué de foto, la verdad que esto fue a Alexis Fariña, el 80 llegaría al primero de Cerro, obra del colombiano Carrajal, el 88 llegaría al segundo de Cerro, Oalla empató el partido, los dos goles fueron muy parecidos, con altas jugadas de Alexis Fariña, el 90 llegaría al tercero de Cerro Porteño, remontando de manera épica, a los ciclón, obra de Brian Zamudio, ahí no termina la cosa, porque en el 99 empataría Luque de nuevo, al desazo de Pablo Aguilar, que podemos decir partidazo, uno de los mejores partidos del año sin duda, hay que seguir cerca de este pibe, Alexis Fariña recuerden su nombre